¡Qué pedo! ¡Hombre, ya te carrupo! Ya te carrupo, ya te carrupo! Ah, ok! Mira bro, yo soy un rabioso Yo puedo pelear con un tiburón Y le gano, mira, mira Cuando tu estrés dormido Me voy a subir a tu cama Y te voy a mear en toda la cara Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú sabes que tú me vas a mear en toda la cara Pero yo te voy a cagar Te voy a lanzar un trozo de cagada Mira todo lo que hago Me voy a pensar en todo el tiempo majo Dale ¡No te voy a cagar! ¡No! ¡Mirita por que no me ha entendido! ¡Diga que a tu papá! ¡Carral! ¡Ven carnal! ¿Qué? Mira carnal, Lupe ya conoció a Antonio ¿Qué? ¿Qué? ¡Carnal, quítale eso a Lupe carnal! ¿Qué? ¿Por qué bro? ¡No bro! Ya son buenos amigos, carnal Se llevan muy bien Estamos planificando una fiesta, carnal Antonio va a invitar a muchos de sus amigos, carnal Y se va a hacer una fiesta bien grande, carnal Carnal, tú cada vez estás más loco Ya te dije muchas veces que te deshagas de eso, bro Te va a picar Bro, no digas eso en frente de Antonio No ves que le da vergüenza con Lupe Antonio también tiene sentimientos, carnal Ya te dije No le hagas caso, Antonio No le hagas caso, Antonio No le hagas caso, te vas a picar Lo vas a invitar a chorrales a tus amigos, cosito ¿Qué? 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 ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? Dígate, ¿qué? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién, bro? ¿Quién te está persiguiendo? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién? No sé, bro ¿Qué? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué? ¿Cómo que no sabes, bro? No, ya me voy ¿Qué? Murato loco ¿Tu hermana está bien buena? ¿Qué? Eh, Chelo, Chelo ¿Qué quieres, morro? ¿Qué quieres? Espérate, Chelo, espérate Te quiero ganar 20 mil pesos ¿Qué, 20 mil? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Tú dime ¿A quién asalto? ¿A quién le robo, morro? Yo hago lo que sea, morro Tú dime No, Chelo, no, Chelo Nada de eso Nada más es trabajar un día ¿Qué? ¿Trabajar? Sí, un día, Chelo Tú puedes, un poquito Ah, no, 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 no ¡Eh, tú acéntelo otra vez, va! El que me ando ofreciendo trabajo ¿Qué? Está diciendo que no te me acercar El demonio maldito Aléjate Si no le hablo a la policía Le hablo a la policía ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Un rato, loco Mátalos, rápido, maté ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, bro? Mira Estoy jugando videojuegos Con Antonio, carnal ¿Qué? Sí, la arma Mátalos, Antonio Ruy, a ti que te salgas de eso, bro Porque te va a picar ¿Qué? No, bro, no Sí, la arma en los videojuegos ¿En serio, carnal? Mira La arma más que yo, carnal Antonio La arma más que yo, en serio Mátalos ¿Qué? Mátalos, Antonio Tíralo, bro, ya Tíralo Bro No digas eso en frente a Antonio, bro Él también tiene sentimientos No le hagas caso, Antonio Mira, mira Ya no quiere jugar Ya no quiere jugar por tu culpa No le hagas eso, Antonio Juega, Antonio Se va a picar Tú cúbreme, Antonio Cúbreme Cúbreme que me matan Tú cúbreme ¿Vale? Venga ¿Listo? No, no No entiende Nos va a picar No, bro Estamos jugando a las escondidas No, no los chiquetes Nos matamos jugando a las escondidas No, ¿sabes dónde? Ay, bro Nos va a picar ¿Entiende? No, no, bro ¡Ah! Ya lo encontré, bro Mira Ya lo encontré ¿Qué? Bro, ¿por qué no se mueve? No sé Antonio Antonio Aquí Antonio Es Antonio ¿Quién? ¿Una vez? ¡Un 12 por Antonio! ¡Gato, loco! ¡Gato, loco! Uno en 10 Y dos por 5 Oiga, pero nos dirán Dos por 15 ¿No? ¿No? Uno en 10 Y dos por 5 Ah, bueno, dígame A dos por 5 Dos por 5, sí ¿Qué? Oiga, nomás Tengo este tornillo Oiga Este ¿Está nuevo? ¿Es de plata? ¿Sí? Sí No, tengo Chéquelo, dígame Chéquelo Sí ¿Sí? ¿Es de plata? Sí, oiga Sí Ah, bueno Oiga Sí Gracias Gracias Te engañé Esto vale más ¿Qué? Perro ¿Qué? Eh, muy viejo Loco ¿Qué? Bro, ¿qué estás Haciendo aquí? Ah, ¿qué onda, carnal? Lo que pasa es que Estoy esperando a alguien, carnal Ah, ¿quién, bro? Ah, estoy esperando A alguien, carnal ¿Qué te importa? Dime, bro ¿Quién, bro? No pasa nada Ah, bueno, bro Lo que pasa es que Estoy esperando a mi novia ¿Qué? Pero ya llevo como Tres horas, carnal Y no llega ¿Qué, bro? Pero acuérdate, bro Pero tiene novia Ah, sí, cierto, carnal ¿Entonces qué estaba haciendo? ¿Qué, bro? No, bro No sé Ah, ya me voy ¿Qué? Eh, muato loco ¿Qué? ¿Qué? Vamos a cancelarnos ¿Qué, bro? ¿Y qué es eso, bro? ¿Cancelarnos? Pues no sé, bro Pero últimamente Todos han dicho que Cancelados Y que cancelados Vamos a cancelarnos Tú y yo, bro Está de moda Ah, bueno, sí, bro Sí Cancelarnos, sí Sí Hombre, bro Nos vamos a hacer bien populares Sí, bro Cancelados 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 ¿Qué, bro? Ya sé ¿Qué pasó, bro? Vamos a cancelar a Lupe también Ah, sí, cierto Sí, bro Cancelarnos Cancelados Cancelados ¿Qué? ¿Y esta caja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no están pateando mi casa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te están pateando mi casa? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo que es mi casa? ¿Aquí vivo? ¿Qué, bro? ¿Pero tú no puedes vivir ahí? ¿Qué? ¿Por qué no, bro? Mejor salte de mi propiedad Si no quieres que le llame al 911 ¿Quién es el 911? ¿Qué? ¿Qué? 911 ¿Qué? ¿Qué? ¡Muerto, loco! ¡Está invadiendo mi propiedad! ¡Rápido, que escapa! ¡Escapa, rápido! ¡Hemos de hacer unas batallas de rap! ¡Sobre, bro! ¡Sobre! ¡Sobre, pero a tu comienzas! ¡Sinfombro, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú tienes cabeza de pato! ¡Y cuerpo de búfalo! ¡Y tú estás bien peludo! ¡Oh! 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 ¡Me toca, me toca! ¡Sí, uno me delió con ganas! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira, yo te ataco! ¡Yo soy un caco! ¡Yo los mato! ¡Yo me los como! ¡Sabes, lo hago! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Y estás pelón! ¡Oh! 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 ¡Dale, dale! ¡Sinmón, Simón! ¡Sinmón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Yo soy como el sol! ¡Yo no me acerco poquito! ¡Y entiendo todo! ¡Megor tú! ¡No te me acerques! ¡Si no quieres salir chicharrado! ¡Oh! 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 Gracias.